El municipio de Lezuza esconde una joya arqueológica. Se trata de un yacimiento que se ha explotado desde 1996. Desde entonces se ha convertido en un proyecto de investigación y formación de estudiantes universitarios que permite la difusión del patrimonio castellano-manchego, lo que ha supuesto un impulso socioeconómico para el municipio. Siempre ha generado mucho empleo en el municipio, y no solo empleo, sino también el desarrollo turístico. Vamos a hacer un plan de empleo joven que empezarán a trabajar el martes y el 16 de agosto con 11 chicos jóvenes, un plan de empleo joven con una edad comprendida entre los 16 o 18 hasta los 28 años. Y es que se trata de uno de los pocos yacimientos en los que han continuado las excavaciones a pesar de los recortes. Desde el gobierno regional aseguran que se debe hacer un esfuerzo por fomentar el turismo y apostar por lugares como este. De ahí que queramos retomar los programas de excavaciones que en su momento había en Castilla-La Mancha y que queremos volver a impulsar. Hace unas semanas se publicaban las bases de una convocatoria para proyectos de investigación en este área y queremos ir poco a poco recuperando también este tipo de cuestiones que se habían perdido. La arqueología no deja de ofrecer novedades, y más cuando se trata de un lugar como Libisosa, que ha contemplado el paso de diversas civilizaciones desde la prehistoria hasta la época medieval. En lo alto de este cerro había un barrio ibérico que fue arrasado en el contexto de las guerras sertorinas para construir este recinto, donde los trabajos arqueológicos han conseguido rescatar objetos de gran valor como pueden ser collares, monedas o herramientas de trabajo agrícola. Una de las más destacadas es esta terracota. Representa una diosa ibérica junto a un príncipe, lo que la convierte en un elemento novedoso. Forma parte de la gran colección museográfica de Libisosa. Tenemos hasta el momento 20 campañas de excavación, sin contar la actual, porque todavía estamos empezando. Más de 150.000 piezas inventariadas y solo hemos intervenido en torno al 10% del yacimiento. La mayor parte de las piezas pertenecen a la época ibérica y romana, ya que fueron las civilizaciones que más tiempo pasaron en esta zona y cuyas huellas podemos recuperar gracias a la arqueología.